Y quienes han recibido hoy buenas noticias son los vecinos de Alcolea y Albalate de Zinca. La buena evolución en los datos de contagios ha permitido que abandonen la fase 2 y vuelvan a la llamada nueva normalidad. ¿Cómo ha sido recibida allí la noticia, Oscar Prado? Lógicamente la noticia se ha recibido con agrado y es que en esta población y también en Alcolea de Zinca han estado dos largos meses en la fase 2. Eran las dos únicas localidades de la comarca del Zinca medio que seguían con una normativa más restrictiva. El resto de la comarca volvió a la normalidad, recordemos, ya el 4 de agosto. Albalate y Alcolea también lo hacen ahora porque los datos de contagiados son mucho mejores. De hecho, en las últimas 24 horas en el Centro de Salud de Albalate no se ha registrado ni un solo contagio según los datos que ha facilitado Salud Pública esta misma tarde. Los alcaldes nos cuentan que este era ya un paso necesario ya que los vecinos han sido extremadamente responsables y eso lo ha notado la economía de la zona, especialmente, dicen, la hostelería. En esta barra de bar de Albalate de Zinca no hablan de otra cosa, la vuelta a la normalidad. Contentos no, contentísimos. En la calle poca actividad, el pueblo ha cumplido. La gente se ha contenido, se ha portado bien y hemos hecho lo que teníamos que hacer. El Centro de Salud permanece tranquilo. Desde hace días aquí hay muy pocos casos. Llevábamos, no sé, tres, cuatro, cinco semanas con muy pocos casos. Veíamos comparativos con otros municipios y creíamos que no era correcto que estuviéramos allí porque no era beneficioso para el pueblo. En Alcolea también respiran más tranquilos. En esta población hay un bar cada 170 habitantes. Volver a la normalidad era vital para estos negocios. Sobre todo una inyección de optimismo muy importante para nuestro municipio y, en cierta manera, el poder revitalizar la hostelería del pueblo, que somos un municipio que tiene siete bares, es muy importante. Y el poder dar un servicio en barra. Normalidad necesaria también para revitalizar el turismo. Alcolea ha estrenado una web para impulsar su atractivo ornitológico y de naturaleza. ¡Gracias! ¡Gracias!